Hola, mirad, hoy vamos a hacer rollitos de calabacín relleno. Mirad, os digo los ingredientes y comenzamos. Yo tengo ya la tierra muy fina, cortada en la mina. Mirad, vamos a necesitar lonche de queso, jamón de yoh, tomadito cherry, orégano, pimienta y queso mozzarella. El queso mozzarella es para, una vez que tengamos los rollitos enrollados, los vamos a fundir. Y con todo esto comenzamos con la receta. Mirad, le vamos a añadir a cada rollito sal. Orégano, le vamos a poner lonchita de queso. Un pelín de pimienta por lo harto. Y así lo vamos a hacer cada uno. Y así lo vamos a hacer cada uno. Otro pelín de orégano, de pimienta. Y ahora jamón de yoh. Ahora tomadito cherry. Y lo vamos a ir enrollando. Y ahora mirad, yo tengo ya un 8 y ahora dejarme que yo termine con todos los otros y seguimos. Mirad, ya tenemos los rollitos hechos. Ahora vamos a añadir por lo harto orégano, un pelín de aceite, tiras de bacon, tiras de bacon, y un pelín de olí. Y ahora tenemos la mozarella, un pelín de olí, y un pelín de olí, y un pelín de olí. Añadir por lo harto, y un pelín de olí. emplatar. Mirad, este es el plato y espero que os haya gustado esta rica receta. Gracias.